Hola, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal. Mi nombre es Mayra y en esta ocasión vamos a hacer una limpieza profunda de lo que alcancemos a hacer en el hogar porque como tengo pensado salir con mis niños al rato, pues no sé hasta dónde vaya a terminar de la limpieza, pero voy a tratar de avanzar lo más que pueda. Me voy a concentrar sobre todo en los baños y en mi recámara. Voy a comenzar a quitar las cobijas de la cama porque ya pues hace calor, entonces tengo muchas cobijas aquí que no necesitamos, como esta súper gruesa que está ideal pero para el invierno. Entonces voy a enfocarme en cambiar todo lo que es la ropa de cama para algo más fresco, lavar las cortinas, también es muy importante cuando hacemos limpieza profunda que nos enfoquemos en todo lo que es los ventiladores y tenemos aquí como yo tengo un ventilador que lo tengo que limpiar, las ventanas, las orillas. ¡Gracias! Ok, en esta canastita voy a echar todo lo que no pertenece aquí en la recámara. Para poderlo acomodar donde va y pues la mayoría de las cosas son de Peter. Vamos a ver por aquí qué hay. Ya no caen los copines. Esta, la tablet. Estos papeles los voy a poner en mi escritorio, los voy a acomodar después. Estos papeles. Ya no que ya no que ya no es una casa. Lo voy a ponerle estos papeles. Estos papeles los voy a meter a comer en mi Spotify. Si voy a presentar los papeles. La tsa, el agua, las patentes, los patentes y los pereos, los garros, los pereos y los pereos. Esto está súper cochino Lo que es la orilla está súper cochina Y por afuera también se tienen que limpiar los vidrios Bueno, aquí me voy a tardar un poquito Todo esto salió debajo de la cama y un montón de polvo Así que voy a mover esas mesitas Uy, ya me cansé Para poder aspirar bien aquí Y luego reviso estos contenedores A ver qué tienen y a ver qué se va Uff, sí me cansé Vamos a recoger esto para poder aspirar bien Y si tenemos que limpiar las paredes, pues vamos a limpiar las paredes Solo encontré esto Con toallitas clorox voy a limpiar lo que es la orilla de la moldura Este trapeador me gusta porque tiene otra cabeza más larga Que es la que podría utilizar para las paredes Pero pues mientras voy a utilizar esta Está un poquito polvoso porque lo utilizo muchísimo Y me preguntaron de dónde es Los vende mi amiga Bessy en su Poshmark Les dejo el Poshmark en la cajita de descripción Pero es súper práctico porque los trapitos estos que se le colocan Los puedes lavar en la lavadora o a mano Y son rozables Y aparte pues esto lo que es la vara O el palito Se puede alargar Entonces es muy práctico pues para Limpiar techos, pisos Y les digo esos trapitos que se lavan Son muy convenientes Me quiere dar como un tipo alergia Del polvo Bueno esta es la parte que no quería enseñarles Pero es la realidad Así está de este lado Ya ni sé que tengo ahí Ok Bueno les había dicho Voy a acomodar Esta ropa Que estoy vendiendo en Poshmark En esta caja Ahorita me fijó que tenía La voy a limpiar Muy bien del polvo Porque esta la voy a esconder debajo de la cama Y a ver que tengo por aquí Ahí por si gustan pasar a mi Poshmark Para que ya venda todo esto Y no lo tenga acumulado Incluso pues estos jeans son nuevos Están muy padres Son stretch y son size 5 A mi me quedan Lo que pasa es que yo ya tengo muchos jeans Que más tengo por aquí Este short de pira Que hace aquí tirado O me ordené Esta bata Para mi graduación Pero pensé que era color azul Azul royal Y es morada Igual y de todos modos Pues si se queda Para lo que es Mi colegio Mi colegio es azul Y amarillo Pero pues bueno Ni modo Me voy a tener que tomar fotos Con esta Compré vestidos Porque les digo Que me estoy preparando Para la quinceañera de Jessica Para mi graduación Para mi graduación Les digo Como los colores del colegio Son azul y amarillo Me compré este vestido Que ahorita se ve así Como muy raro De Fashion Nova Y este Lo tengo que mandar A arreglar de lo largo Porque me quedó Obviamente me arrastra Y los otros dos vestidos También los tengo que mandar A arreglar Otro es para una quinceañera De mayo Y el negro Me lo voy a poner Para la quinceañera De Jessica Tengo que revisar También lo que son Mis zapatos Todo eso Tengo que revisar A ver que se va Que se queda Y también Acomodarlo todo Desempolvarlo Porque eso no lo he hecho Pero ahorita me voy a enfocar Nada más en Aspirar muy bien Y termino de este lado Porque ya Ya me cansé Voy a lavar el baño También Pedro La semana pasada Le cambió el piso Vean que bonito quedó Nada más le falta A pintar Así como Arribita De la moldura Porque ahí se Se cayó un poquito De pintura Me falta también Lavar lo que es La La parte de adentro De De la regadera Pero lo voy a limpiar Ahorita nada más Me voy a enfocar Por la parte de afuera Desinfectar Sacar la basura Limpiar muy bien Aspirar los tapetes Porque esos los lavé Este Cuando Estaba cambiando el piso A limpiar muy bien Y a lo mejor Al rato vamos a ir a Rosa A comprar decoración Para este baño Y para el baño del pasillo Porque ya Las toallas que tenía Pues se mancharon de cloro Y eso Entonces necesito Toallas nuevas A lo mejor voy a comprar Unos tapetes nuevos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video